Soy voluntaria para ayudar a 10 comedores y merenderos de la ciudad que hoy en día con esta pandemia no dan abasto porque no tienen recursos y hay muchísima gente que acude a ellos. Junto con el Centro de Iniciativa Urbana, la primera campaña que realizamos fue participar de la Semana de la Pizza, donde el día jueves el 50% de lo recaudado en las ventas en algunas pizzerías que están adheridas al circuito gastronómico de Córdoba fue destinado para todos estos comedores. Estamos muy contentos porque se sumaron a la iniciativa más de 600 personas que lo hicieron a través de Instagram del Centro de Iniciativa Urbana. Gracias por ver el video.